¡Muy buenas! ¿Qué tal? Soy Capitulo 399 y aquí estamos en el nuevo capítulo de Pokémon Blanco Random Lock En el último capítulo vencimos a Lidl y Jacob, la nueva medalla, la medalla Temblor Y bueno, hoy saldremos de Ciudad Fallenza a rumbo a Nueva Ruta Y la verdad lo agradezco por un pequeño detalle también Por la música, tío, o sea, escuchen Me pone de los nervios esta musiquita Estoy ya con ganas de... espero que esta ruta sea una música distinta Vale, esto ya es otra cosa Pero de verdad que esa música, a veces cuando estoy hablando no la escucho Pero cuando voy a empezar el capítulo me vuelve loco Esta Pokémon no la podemos coger hasta que no tengamos surf Y de hecho hay sitios en esta ruta que no podemos acceder hasta que tengamos surf Pero lo que sí tenemos es vuelo Por lo tanto podemos enseñarle vuelo a nuestro querido Pokémon Agors Si, a Agors solo Y se lo vamos a quitar por bote, obviamente, porque son de las mismas características Y... pero además vuelo... bueno, bote puede paralizar Pero vuelo tiene mejor precisión y mejor... un pelín de mejor potencia Los dos son físicos, así que... lo dicho Vuelo bastante mejor que... sobre todo por la precisión Pero... pero bueno Nada, empezamos ya con nuevo Pokémon para el equipo Vamos a ver qué nos sale A ver el primer Pokémon de esta ruta Quiero capturar primero el primer Pokémon antes de enfrentarme Un Petilin Y... bueno... tipo planta... ah... tipo planta no tenemos Pero sí tenemos hoja aguda Por lo tanto es un poco... lo que me hace falta es un Pokémon tipo agua, tío Dios... bueno... mmmm... con qué... qué hacemos con este Petilin? nivel 23, el nivel vamos un poquito justo pero la ruta esta va a ser larga también la cueva va electro rocosa así que yo creo que subiremos un poco de nivel y voy a echar a genie, nivel 31 contra nivel 23 represalia vale a ver no me la líes voy a hacerle chispa, no rayo hielo no puedo ni de broma, a ver chispa, chispa es físico no? es que este genie es un poco más físico y hay que tener un cuidado, no a ver si movimiento físico 65 en atacar el objetivo con una cornada y chispa puede llegar a paralizar por lo tanto mejor chispa, mejor chispa, vamos a ver cuánto le hace como me lo mates vale que no es muy eficaz también no o paralizado perfecto vale 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 bien y encima yo no sé qué pasa cuando paralizan los pokémon que el primer turno en que están paralizados caen sí o sí o sea a ver no sí o sí pero es que hay un montón de probabilidades de que o al menos a mí me pasa de que en el primer turno que no ataquen, primer turno que están paralizados no ataquen vale pues vamos a intentar capturarlo ya tenemos ultra balls ahí de sobra pero vamos con una super ball claro no caía yo en la que en que era poco eficaz así que estaba casi garantizado de que iba a ser poco daño ahí uno dos tres y atrapado este petiril perfecto está interesante vale no le voy a hacer un feo pero ahora mismo pues no lo cambiarían por ningún otro pokémon de los que tenemos sí claro un mote va a ser a vez que siempre utilice el teclado aquí sugar sugar propuesto nombre propuesto por aleatoria como no muchísimas gracias sugar 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 perfecto vale y pues nada ya podemos continuar vamos a luchar aquí a ver qué tiene no debería ser porque es muy complicado vale a una noris que es tipo pichorroca siempre siempre me confundo con estos pokémon este y el otro pokémon fósil de la de la tercera generación lilip o algo así no me acuerdo como se llama me cuesta un montón los tipos o sea siempre cojo voy a con una defensa x que raro siempre lo miro lo busco pero se me acaba olvidando tío el tiempo se me acaba olvidando a ver un mareda entonces vale ahora sí qué raro no sé por qué no lo mato a ver ya está no luchas conmigo pues nada no vale fue sin querer chico porque sin querer hostia un tp y tío había un tp y tampoco me hubiese dolido mucho si no estuviese al lux pero pero como tenemos a lux no me no me duele tanto a ver qué más un mister bien mister mister junior como se abre cuál es la abreviación ya de que se abrevia jr voy a atacarle voy a atacarle a ver si lux sube nivel perfecto ahí está estaba ya puntito vale a ver si no me confundo a ver para arriba vale combatimos aquí hasta nos da una valla cuando le ganemos guipinbel vale sin problemas con lux humareda perfecto a ver qué otro pokemon salga tranquilo que menos si el met vale pues este mismo humareda este mismo no o sea que viene perfecto viene perfecto lux vale ahí y nos da una valla valla estreza aquí está un bounsley vale yo creo que lo que salió viendo lo que hay viendo los pokemon que hay y viendo que pettile no ha vuelto a salir yo creo que es interesante lo que nos tocó yo creo que nos tocó prácticamente lo mejor que nos podía tocar no lo mejor que nos podía haber tocado viendo viendo lo que hay porque a ver se te pique este hubiese estado muy op si no tuviésemos a lux y también tenemos a darmanitan que bueno si le pasa algo a lux pues al menos tenemos un recambio no sé qué pokemon salió así que lo leí pero ya no olvidar al segundo cierto rubal que fue muy importante para el poliwap vale eso me había parecido tenía tenía o sea pensé que había leído poliwap pero no estaba seguro por eso no lo dije pero nada gancho alto gancho alto entrescendente de la nimpetou pues sí porque son 85 de 70 a 85 perfecto me viene perfecto este nuevo ataque gotita este si lo llegue a leer gotita vamos con agors aunque ya está a nivel 29 pero nos olvidamos del problema vendetta y mata este gotita perfecto los pokemon además vale otro gotita porque además son no tienen tanto nivel y además son flojitos son no son pokemon muy muy fuerte así que yo creo que podemos luchar sin problemas con ella un growlith vale un growlith los pokemon tipo fuego es que no sé qué hacer a ver voy a echar voy a echar arrugas no creo que este growlith suponga mucho problema es que no quiero estar ahí mirando que aquí pero cuidado el gancho alto enfado el fado lo mata guerra brutal un cuidado me quitó bastante un golpe crítico vale perfecto me quito más de lo que pensaría pero bueno también se subió el ataque y grabar rápido al físico así que banda focus ya tenía una banda focus yo creo que ya tengo una para resistir los caos yo creo que bien bien tenerlo por ejemplo a choco ya lo tiene agors por cierto ya tiene ya lo tiene agors vale aquí es aquí que pasaba aquí que me me daban algo aquí hay pokemon que cambian de aspecto con las estaciones del año podríamos considerarlo una forma especial de evolución este nos dice nosotros estamos estudiamos los efectos que provoca provoca en la naturaleza el cambio de las estaciones en esta zona había un pokemon llamado dirling sabes los dirling famoso son famosos por cambiar de aspecto según la estación del año una característica interesantísima nosotros queremos estudiar los efectos del cambio estacional sobre los pokemon para ello contamos con un sistema revolucionario de control climático automatizado que nos permite recrear cualquier condición de temperatura y humedad independientemente de la estación bueno ha estado bien la charla pero es que estamos muy ocupados ahora no tenemos tiempo de ir a trabajar a un dirling así que te quiero pedir un favor me gustaría obviamente no podemos hacer eso no podemos hacer eso porque no hay dirling aquí esta es la a ver si esta chica me dice algo interesante este creo que sí que no te da algo al llevar un dirling pero como que no como que no sea como que no podemos es point vale vamos como hereda porque porque usan esto estos objetos de aquí o sea estos entrenadores porque usan estos objetos por cierto el nivel del próximo gimnasio el mejor pokemon tiene nivel vale aquí no salen pokemon estos pokemon especiales lo podemos capturar si está randomizado no está randomizado no está randomizado no está randomizado no está randomizado porque lo creo que hay aquí son un bus ahora pese lo pensé todo todo rápido y lo dije rápido o sea si estuviese randomizado si que nos lo podíamos quedar porque cuenta como si fuese un pokemon especial ya no contaría como pokemon de ruta sino un pokemon de evento por así decirlo y pero no a ver bonly siempre me equivoco me da por pensar que es tipo tipo planta pero no tipo roca hay robustez puede haber usado dos agudas desde el principio capiro que hiciste un monkey vamos a cambiar y voy a echar rugal aguas no bueno aguas podría choco tampoco debería vamos con rugal a choco lo tengo un poco más tirado la verdad pobrecito vamos con bote y me lo quito de ahora ahora con a ver los agudas daño secreto daño secreto era tipo agua entonces el daño secreto vale ya está cuidado con este manqui voy a quedar a rugal y no sé si a lux ah para hal cheese archives are huge a la престa nada ya que estoy y le cura cura a lux dura rural voy a curar a quindi por qué ahora hay una cueva Lazo destino A ver, este lazo destino Ahora hay cueva, por lo tanto, nueva ruta Y nuevo Pokémon, vale, esto nada No interesa, esto va a ser Un fungus, esto no, vale La Pokémon de abajo tiene pinta De ser un fungus Esta ahí, vale, exactamente Y nada, no lo podemos capturar Obviamente A ver, a ver, a ver, que quiero combatir con esta, ya que estamos A ver Que saca Sindac Will Eh, Sindac Will Ah, venga Nivel 20, no, 27, por cierto Llama azul, vamos con llama azul A ver Ah, lo fallo, tóxico Vamos con otra llama azul Pero no creo Que lo mate Ay, que pena, tío Vale, a sobrefuego, potencia de ataque tipo fuego Y voy a hacer Hoja aguda, tiene que matarlo Vale Eh, vamos a curar a este Lux Eh, cambiarlo seguro No lo vi Vamos a echar a Choco Espero que no A liarla Vigoroth, vale Vigoroth es buen Pokémon Contra el que combatir Eh, está un nivel por encima Voy a hacer Voy a hacer pin misil Velo sagrado Velo sagrado Otro Vale, tres golpes Y ahora a la de cero Velocidad extrema No debería desarmar mucho daño Exactamente Soy tipo a cero Ahí está Perfecto Vale, vamos a curar a Lux Está envenenado ahí A ver Vale, de otra valla es extra Cereza Vaya, vaya nombre más complicado de pronunciar Eh, vale Bolsa Vamos a ver si tenemos Tengo que tener aquí un antídoto Sí, mira Tengo cuatro antídotos Que había comprado así a tiempo Y Y no sé si cambiar por Choco Sí, voy a cambiar a Lux Por Choco De momento vamos a dejarlo Vamos a dejar a Choco A Lux, perdón Mira Había un Jinx O sea Está la pre-evolución Y Jinx Eh Vamos a matarlo con Mareda Que lo matamos fácil Ahí Y Y Jinx está Jinx Que está subiendo bastante de nivel En la ruta 6 Está la cueva de losa Cuenta que un impresionante Pokémon se refugió Ah, vale Estos de Cobalion Vale Pero No podemos Esto Aquí nos curan Eh, toma esto Piedra a día Vale Interesante Vale Aquí podemos descansar Y a ver De nombre mayor Este Que nos dice Petili ¿Qué digo de Petili? Será la temporada De ir a la torre de los cielos A la ruta 7 Quiero ir a Vale Ah, vale Que tiene un Petili Y ok Si acabo de capturar Un Petili ¿Por qué me dice esto? Cricketot Tampoco me Me hace nada de ilusión Oh Un Miss Maju Esto ya Ya empieza a ver Siendo interesante Eh Pero A ver No No quiero No quiero combatir Con usted Pero ¿Por qué no me dejan avanzar? Dios mío Déjenme avanzar Encima Tampoco me deja Para No vine Vine aquí para nada En serio Eh Nada Es que Ah, vale Que nos curó Vale, vale, vale Vale Es que pensé que No iba a atacarle Porque Dios Es que No puedo dar Cuatro pasos En serio No puedo dar Cuatro pasos seguidos Tío Es que Hay demasiada Concentración de Pokémon Aquí Tío Pero es que no salgo ¿Pero qué es esto? No se ha ni adrede Fuera todos de mi camino Por favor Encima yo creo que esto No tendrá salida Ah, mira La jugada de electro Vale, vale, vale Y que hay una telaraña Ahí Porque Hay evento ahora ¿No? Vale Ah, aquí Te estaba esperando Eso es una tela De Galvantula Galvantula Galvantula, ¿no? Sí Un Pokémon de tipo eléctrico No sé qué hace aquí Pero un líder de gimnasio Que se precie Tiene que ayudar A quien le haga falta Adelante Crocoroc Toma Te voy a dar a esto Es mi mejor Máquina técnica Te recomiendo Que se la enseñes A tus Pokémon Frustración Sí Esto es frustrante Lo de las metes Es frustrante Cuando uses Terra temblor Que era Terra temblor No solo le quitarás PES al rival Sino que también Bajará su velocidad Los Pokémon de tipo tierra No destacan por ser muy rápidos Por tanto Es una buena forma De compensar Ese punto débil No sé hasta qué punto Llega tu talento Pero hay que hacer Caso al corazón Vea donde creas Que puedes ir Haz lo que creas Que puedes hacer Tú eres quien pone Tus propios límites Vaya Vaya discursito aquí Vale chicos Aquí podemos capturar Nuevo Vale Creo que voy a Capturar Pokémon Antes de pelear Con N Aunque no sé Si podremos pelear Primer Pokémon De ruta Es un Pliplu Sí señor Sí señor Es un Pliplu Sí señor Qué bueno Pokémon tipo agua No podía haber sido mejor Wow Vale 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 Primero voy a cambiar Voy a cambiar Por Choco Por Choco Porque tiene rayo confuso Oh Qué bueno Pliplu Tío Pero Voy a intentar Capturarlo Sin Voy a echarle Una vallabol Sin bajarle la vida A ver si hay suerte No creo que este Pliplu Me ponga en peligro A Pokémon Vale no Parece que no Lanza llama No No Choco ¿Cómo que lanza llama? ¿Cómo que lanza llama? No puede ser Pero ¿Por qué? Ja ja Tío Lanza llama Es que inventas No Choco Tío Choco ¿Por qué te llevas a Choco? Pero mira que hay ataques Tío Mira que hay ataques Y tiene lanzallamas Y voy y meto a Choco Tío Voy Y meto a Choco O sea Mira que tengo Pokémon para enfrentarme a este Mira Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Es que de verdad Choco Choco Pero ¿Por qué? Tío No puedo formar Un Equipo Pokémon decente No sé si ir con Con nada Con rayo hielo O con nada Lanza llamas Dios De verdad O sea Es que Rukuga tiene deseo Rugal No Nada Que pueda ser Hours Tampoco Es que cualquiera Lo mata Dios mío Qué mala suerte Vamos con Kubat Tío Qué mala suerte O sea Hidropulso Voy a Voy a hacer deseo Para Para que se cure O sea Es que Tío En serio O sea Yo tan contento Por tener un Piplu Tipo agua Pokémon Super bueno Y voy Y me lanza Me hace lanzallamas Tío Encima no No lo puedo capturar La defensa Ha bajado Pero vuelve a ser Deseo Voy a volver a hacer Deseo Hidropulso Y no No parece Dejarse capturar Tío Un Piplu Tío Nivel 25 Tampoco Está tan alto Vamos Vamos Sí señor Piplu La ha atrapado Bien Ay Pero choco Qué Pokémon Más agridulce Qué Qué sensación Mejor dicho Más agridulce El Conseguir Atrapar Un Pokémon Pero perder A otro Importante Es como Para esto No me hagas O sea No me hagas Pasar por esto Tío Encima Piplu Hay que Evolucionarlo O sea Nevelearlo Mejor dicho Venga Nombre Siguiente Nombre Mister Lola Nombre Propuesto Por Humbo Crafty Muchas Gracias Chicos MR R Y El resto Es Lola De verdad Vamos A ver A ver Espera 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 Porque tengo El equipo Que este Piplu Me hizo un poco Desastre El equipo Voy a darle a Quad Porque no sé Si voy a luchar Con Con N Ahora Tío Choco Choco Y esto Ven Aquí Está Gracias Esos Que te han traído Hasta a mi Eran Del trío Sombrío Son miembros Del equipo Plasma Seleccionados Por Hechis Y Por lo visto Han sido Ellos Quienes han Colocado Esa tela De galvantura En la entrada De la cueva La cueva Electrorocosa Es un lugar Muy agradable La electricidad Fluye de acuerdo Con una fórmula Matemática Y está ligada A los pokémons Si no hubieran Personas Sería mi lugar De ideal Bueno Te he elegido A ti ¿Te sorprende? Sí Sí No me extraña Que te sorprenda Ha hablado Laro Y tendido Con Hechi Sobre vosotros Y después Parece que Ha enviado Al trío Sombrío Para obtener Más información Sharon Percibe El ideal De fortaleza Vel Es consciente De la triste Realidad No todos Pueden Hacerse Más fuertes Tú No te decantas Ni por uno Ni por otro Digamos Que estás En posición Neutral Lo cual Me parece Bien El equipo Plasma Te está Esperando Para Medicia Conmigo Así Hechi Podrá comprobar En qué clase De entrenadores Estarías tú Vale Pues No peleamos Aunque Me imagino Que habrá El Pip-Plug Otra vez Déjame Moir Por favor No me la lié Ya bastante Ya bastante Me la liaste Un Bullpix Así que Guay que haya Salido Pip-Plug Porque Bullpix Hubiese sido Un poco más De lo mismo Vale Aquí Ah Viene Bel ¿Sabes qué Capiro? Si empujas Las rocas Que flotan Las puedes mover ¿A qué sí Profe? ¿Profe? Ah Hola ¿Qué tal Estás Capiro? Como siempre Este lugar Reboza De la electricidad Que tanto Gusta A los Pokémon Las rocas Reaccionan Entre sí Eléctricamente Y por eso Algunas Están flotando Aunque hay que saber Que no todas Se pueden desplazar Mi padre Me ha mandado A investigar Un Pokémon Con aspecto De engranaje Llamado Clink Claro Con la excusa De que estudio El origen De los Pokémon Me manda Todo lo que te le apetece Pero bueno Tampoco Puedo decir Que no me lo pasen Con estas cosas Ah Se me ha olvidado Toma esto Capiro Huevo suerte Guay Si haces Que un Pokémon Lleve el huevo suerte Aumentará Los puntos de experiencia Que gana en combate Cuanto más fuerte Sea tu equipo Más fácil Te resultará Subar páginas A tu Pokédex Vale ¿Y se quedan aquí? ¿O qué? Otro Pokémon Un Aron Un Aron No está mal No hubiese estado mal La verdad Hubiese estado bien Aunque Claro Con un Aron También estaría No lo hubiese puesto Porque tendría A Debería tener a Choco Y Y nada Como no tengo a Choco Si que me hubiese venido bien Eh De verdad que Lo de Choco Me va a costar Tío pero ¿Puedo dar dos pasos Sin que me parezca un Pokémon? Por aquí digo yo Que no Que no hay nada Que tenemos que ir para arriba Vale por aquí Vale otro La roca si Ya sé que hay que moverla Desde el otro lado Aquí Perfecto Tabla tóxica Ah huyta Las tablas salen De todos lados Bueno Yo creo que Que ya está bien por hoy No quiero llevarme Ninguna Surpresa Me parece que estos son Los Pokémon que aparecen Aunque seguro que tiene que aparecer Uno más Por Eh Por Tinamo Porque Mira Medichano a lo mejor Eh Porque Tinamo aparece Pero con poca probabilidad A ver a ver Porque ahí Ah vale Voy a ver que es esto Las aves Tiro otra vez En serio En un mismo capítulo Bueno chicos Lo dejamos por aquí Lo que voy a hacer es Ir al centro Pokémon De nuevo Voy a coger a Pip plus Lo voy a poner en el equipo Yo creo que es una Interesante alternativa Seguimos teniendo a Tinny A Ginny Tinny Ginny no Me lío con los motes Tío Lo siento Seguimos teniendo a Tinny A Ginny Otra vez tío A Ginny Lo seguiremos Leveleando un poco Con el repartir experiencia Y bueno Meteré a Pip plus A ver si puedo Levelearlo Y Y nada Eso O sea Cambiaré al Choco Por Pip plus Por Pip plus No Por Sugar Sugar No 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 Mr. Lola Sugar fue Sugar fue El otro Pokémon Que atrapamos Así que bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Y nos vemos pronto Adiós Chau